El 25 a la mayordomía 2024, con todo respeto le vamos a pedir a los músicos que nos permitan la participación de la mayordomía 2024 y puedan hacer entrega de las pertenencias tanto de la iglesia como del santito y pues gracias, tomen asiento, yo creo que va a tomar la palabra la señora Alejandra y todos sus novenarios Vamos a escuchar Buenas tardes a todos, aquí le vamos a leer la conversación que se juntó de la misa y de la víspera de todos los novenarios Buenas tardes a todos, voy a leer la cantidad de que juntó la mayordoma a sus novenarios De la mayordoma Rufina Nicolás fue un total de 3.100 pesos Del primer novenario Milton Mendoza Nicolás fue una cantidad de 1.055 pesos De Omar Jiménez el segundo novenario fue una cantidad de 741.50 centavos Del tercer novenario José Ángel Nicolás Osorio fue una cantidad de 1.175.50 centavos Del cuarto novenario el señor Guillermo Ramírez Cortés fue una cantidad de 1.864.50 centavos Del quinto novenario Ulises Mendoza Nicolás fue la cantidad de 1.312 pesos Del sexto novenario Claudia Nicolás Cortés fue la cantidad de 1.290 pesos Del séptimo novenario Eliseo García fue la cantidad de 1.200 pesos Del octavo novenario Vicente Nicolás fue la cantidad de 1.791 pesos Del noveno novenario Jerónimo García fue la cantidad de 1.936 pesos De una boda que se realizó aquí en la comunidad del señor Gerardo Jiménez fue la cantidad de 906 pesos Recibimiento y misas del 2023 fue la cantidad de 1.113 pesos Y fue un total de 17.609.50 centavos ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Pues gracias, pues yo creo que ese día que se haga la reunión del corte de caja, ese día también don Eulalio va a informar su inventario. Tiene que decir qué es lo que hay en el inventario, o sea las pertenencias de la capilla, porque hay muchas cosas ahí que son importantes, preservar o conservar o cuidar. Entonces, pues ese día don Eulalio, vaya usted a su inventario ingresando todo lo que se está donando, por ejemplo el niño Dios, por ejemplo la base del Sirio que también lo donaron, los libros y todo lo que se vaya donando, intégralo en su inventario, para que pues aquí no se pierda nada, que no se pierda nada, porque pues yo creo que todo se hace por la fe, por la devoción que tenemos, no por dañar a nadie ni por dañar al santo en este caso. Por ejemplo la base, los libros, también se tiene que empezar aquí. No, no, no. Porque la gente que trae la señora, es que los tiene que ir. El inventario de usted va a tener. Ajá. Usted debe tener un inventario específico, porque, sí, pero que lo va usted a dar a conocer ese día que se haga la reunión, para que así la gente sepa qué es lo que hay en la capilla. Ajá. Pues muchas gracias y como dije, pues todos somos invitados a la casa de la mayordoma, de la señorita Liliana, y pues los invitamos que nos, pues ahora sí irnos con, ahora sí este cargando al santito, cuando puedan, cuando gusten, y pues muchas gracias por su atención. Gracias. Con cuidado, con cuidado. Ah, güey, vamos, estamos anchos. Bueno, vamos, vamos afuera, un poco. Vamos afuera, afuera. Estás muy cerca de mi cara, tú. Vamos con el escalón, eh, Luis. El escalón, güey. Vamos allá. ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! Bailando por favor 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 Baila por favor Bailando 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 por favor Baila por favor Bailando 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 por favor